Saludos, este es un video para los chicos que estamos viendo los algoritmos. Los algoritmos son una secuencia de instrucciones que nos permite realizar alguna tarea en lo cotidiano. Por ejemplo, la rutina que hacen los chicos cada mañana, el cómodo en el bulto, la manera en que se peinan, la rutina que hacen al hacer algún ejercicio o cómo juegan algún videojuego. Todos esos son algoritmos. Yo les voy a estar compartiendo esta presentación también por si gustan verla. Un algoritmo entonces es una secuencia ordenada de pasos necesarios específicos infinitos que llevan, si se realizan correctamente, a solucionar un problema concreto. Es una secuencia de pasos. Por ejemplo, hablamos de la rutina de cada mañana. Primero se levantan, tal vez algunos irán al baño, otros desayunarán, se peinarán, alistarán el bulto, se montan en el carro o en la buseta y llegan a la clase. Cada algoritmo es distinto dependiendo de cada persona, pero el objetivo y la solución siempre es la misma. En ese caso, por ejemplo, todos llegan a la escuela. Entonces, no importa si mi algoritmo es diferente al de otra persona, siempre y cuando cumple mi objetivo, pues está correcto. ¿De acuerdo? Algunas características de un algoritmo. Es claro, tengo que poder entenderlo. Si yo no lo entiendo, no lo puedo ejecutar. ¿Verdad? Eso es muy, muy importante. El algoritmo tiene que ser comprensible, tiene que ser clarito. Si no lo entiendo, pues no lo puedo hacer. Tiene fin. Yo no me voy a quedar ahí por los siglos de los siglos haciendo algo. ¿Verdad? Por ejemplo, si mi algoritmo es cómo hacer un huevo frito, sigo los pasos y en algún momento voy a obtener el resultado de tener un huevo frito. No es que yo me quedo toda la vida haciéndolo. Ordenado. Cada paso tiene su momento, su tiempo y su lugar. Si, por ejemplo, una rutina de bañarse. Si primero me seco y después me echo el shampoo, pues no voy a obtener el resultado deseado. ¿Verdad? Si, por ejemplo, primero me monto el carro, pero no me he bañado. ¿Verdad? El resultado no voy a ser el deseado. Entonces, hay un orden. Dado una solución. Esto es muy importante porque de nada me sirve tener un algoritmo que yo entiendo que tiene inicio y tiene final que es ordenado, pero si no me brinda la solución para el problema que yo necesito. Podrá servir para otra cosa, pero no para lo que yo necesito. Entonces, siempre me tiene que dar la solución a mi problema. Tiene entrada y salida. Las entradas es lo que necesitamos para hacerlo. Por ejemplo, para hacer un huevo frito, jugamos una cocina, un sartén, aceite, gas o electricidad, el huevo, una espátula tal vez. Si yo no tengo estos elementos, no lo puedo hacer. Por más que tenga un algoritmo claro, con inicio, con final, ordenado, que me brinda la solución. Si no tengo las entradas, los elementos, pues no lo voy a poder hacer. Y salida es la solución. En ese caso, por ejemplo, del huevo frito, al final voy a obtener un huevo frito. Siempre da la misma solución con las mismas entradas. Si yo les pregunto a ustedes, chicos, cuánto es 2 más 7 hoy, me van a decir que 9. En una hora les voy a preguntar cuánto es 2 más 7, me dicen que 9. En 20 años, 2 más 7 va a ser 9. Igual con todos los demás algoritmos. Si yo sigo los pasos para hacer huevo frito hoy, con las mismas entradas, bien clarito, bien ordenado, siguiendo las instrucciones, voy a obtener un huevo frito. No es que voy a obtener una sopa o un pastel. No. Siempre me va a dar la misma solución si tengo los mismos ingredientes, las mismas entradas. ¿De acuerdo? Esas características es muy importante tenerlas claras, tenerlas bien, bien entendidas, porque las necesitamos para hacer los algoritmos. Algunos ejemplos de algoritmos, la rutina que hacemos para lavarnos los dientes, ¿verdad? Voy al baño, me lavo los dientes, tomo el cepillo, le echo pasta, lo mojo, me enjuago la boca, limpio el cepillo y lo vuelvo a poner en su lugar. Ahora en estos tiempos, pues el protocolo de lavado de manos es otro ejemplo de algoritmo que hacemos todos los días. Vean aquí, por ejemplo, aquí tenemos dos algoritmos de lavado de manos, uno más específico que el otro, pero el objetivo es el mismo. Piensen ahora en algún ejemplo de algoritmo, ahí no sé, alguna rutina que ustedes hagan todos los días, algo que sea una secuencia de pasos, puede ser cómo ganar un videojuego, cómo jugar un deporte, el cómo hacer algo. Cuando ustedes incluyen cómo, ya están pensando en pasos, en estructuras, en algoritmos. Y el primer tipo de, bueno, están los algoritmos sencillos que tienen inicio y tienen final, ¿verdad? Ya los hablamos ahora, pero también además de los algoritmos comunes y corrientes, tenemos los algoritmos con condiciones o bifurcaciones que se dan cuando un algoritmo, en un algoritmo existen dos posibilidades o caminos. Siempre se utiliza la palabra sí. Eso es muy importante. Siempre que nosotros inconscientemente incluimos la palabra sí como una condición, si esto ataca, entonces esto, ¿verdad? Siempre que usamos la palabra sí, estamos hablando de condiciones o bifurcaciones. Veamos algunos ejemplos. Si amanece nublado, llevo suéter. Eso implica que yo, antes de salir, abro la ventana, me fijo y me pregunto, ¿está nublado? Y dependiendo de la respuesta a esa pregunta, tomo dos caminos. Si está nublado, entonces llevo suéter. Si no está nublado, no llevo suéter. Otro ejemplo. Si no hay clases, no me baño. Espero que esto no lo hagan ustedes y que todos se bañen en casa. Pero hay personas que son así. Sí. Entonces, incluye una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Hay clases. Y dependiendo de esa pregunta, tomo dos caminos. Si la respuesta es sí, entonces me baño. Si la respuesta es no, no me baño. Espero que todos se bañen. Si tengo dinero, compro un postre. La pregunta ahí sería, tengo dinero. Y dependiendo de la respuesta a esa pregunta, tomo dos caminos. Si sí tengo, pues compro el postre. Si no tengo, pues no lo compro. Si es domingo, no tengo clases. La pregunta ahí sería, es domingo. Y dependiendo de la respuesta a esa pregunta, si es sí o es no, si es verdadero o es falso. Entonces, tomo uno de los caminos. Si es domingo, pues bien, no tengo clases. Si no es domingo, puede que tenga clases. ¿Verdad? Asumiendo que también tendríamos el sábado. Si aprendo el TikTok, lo subo. La pregunta aquí sería, ¿me aprendí el TikTok? ¿Cómo lo aprendo? Si la respuesta a esa pregunta es sí, verdadero. Sí, me lo aprendí. Entonces, subo. Obviamente con permiso y con cuidado. Entonces, papás, subo el TikTok. Si no, no lo subo. Si tengo internet y permiso, juego Fortnite. Entonces, ahí son dos preguntas. Tengo internet. Y la segunda, tengo permiso. Y si cumplo esas dos condiciones, entonces juego. Si no cumplo alguna de las dos, pues no juego. Por ejemplo, tengo internet, pero no tengo permiso. No juego. No tengo internet, pero sí tengo permiso. Pues tampoco puedo jugar. Ok. Entonces son las condiciones. Vamos a ver un ejemplo de algoritmo con condiciones. Si tengo permiso, juego. Ok. La pregunta aquí sería, ¿tengo permiso? ¿Tengo permiso? Y empezamos. Inicio. Todos los algoritmos llevan inicio. Hago la pregunta de una vez. ¿Tengo permiso para jugar? Dependiendo de si la respuesta a esa pregunta es verdadero. Sí. Entonces, juego. Si no. Y esto lo agrego aquí. Si no. Pues no juego. Y el algoritmo termina. Vean aquí, el algoritmo tiene inicio, tiene final, tiene una secuencia de instrucciones, es ordenado, es claro, me brinda la solución al problema. Ok. Y siempre me va a dar el mismo resultado con las mismas entradas. De acuerdo. Vamos a ver otro ejemplo. Algoritmo, somos alérgicos al pescado. Inicio. ¿Soy alérgico al pescado? Si la respuesta es que sí soy alérgico, entonces no como pescado. Si no soy alérgico, pues como un filete de pescado delicioso. Ok. Y fin. Bueno, eso es lo que quería que habláramos un poquitito de los algoritmos y especialmente los algoritmos con condiciones. Por favor, practiquen en sus casas, piensen en algoritmos que tienen condiciones, que tienen toma de decisiones, con falso y verdadero. Es una pregunta con dos caminos, sí o no. Y dependiendo de eso, pues se pueden hacer infinidad de algoritmos. En la vida cotidiana ya tenemos un montón. Si tengo plastigel, me peino de una manera. Si tengo hambre, como. Si tengo sueño, voy a dormir. Si mañana tengo examen, me pongo a estudiar. ¿Verdad? Siempre que usamos el sí, recuerden ustedes aquí, el sí. Entonces estamos hablando de condiciones o bifurcaciones. ¿De acuerdo? Bueno, espero que les haya servido. Cualquier consulta, con mucho gusto los ayudamos. Dios los bendiga.